Bueno, cuando llegó el sonido del corazón, yo me imaginaba otra cosa. Uno generalmente escucha el pum pum, pum pum, pum pum, y sucede que no. Los sonidos eran, por decirlo así, electrónicos. Yo lo percibo así porque a mí me gusta mucho la música electrónica y digamos que ese es mi fuerte en producción. Y empecé a usar los corazones mirando a ver cómo podían intervenir en el ritmo de la batería. Y pues funcionaron para hacer brillos, hi-hats, hice algunos punch de redolantes, cogí algunos sonidos, los invertí, puse distorsiones, porque el mismo sonido se prestaba para la transición que yo necesitaba en la canción. Es este que viene ahí. Pero el sonido como tal se asimila mucho a un filtro de sintetizador o de un DJ o como lo quieran ver. Este sintetizador lo usé, es un prophet de la casa de David Smith y lo usamos porque es totalmente análogo y después de ver el corazón como oscilaba el sonido. Es muy similar a los osciladores de un sintetizador.